Bueno, este código se repite tres veces, lo hicimos una vez, está explicado, hay un vídeo, todo, lo podías haber mirado todas las veces que hiciste ahí. Y hice un bucle, este es el bucle del programa, lo repetí infinitas veces, y esto se repetía cuatro veces. ¿Por qué? Porque iba desde cero a tres. Entonces, ¿qué se repite cuatro veces? Enciende el ocho, se espera, lo apaga, enciende el nueve, se espera, lo apaga, enciende el diez, se espera, lo apaga, se espera un poquito. Y luego dijimos que como se repetía infinitamente, no iba a haber ninguna diferencia, porque se iba a repetir otra vez cuatro veces, otra vez cuatro veces, entonces, para decir tú, bueno, cuando empieza una parte del programa, cuando ha terminado. Y dije yo, bueno, vamos a poner esto, vamos a hacer que se encienda la luz durante tres segundos, para indicar que se ha terminado una vez. Y luego se apaga, y luego empieza otra vez, se enciende una, una a otra a otra, cuatro veces, ¿vale? Esto lo indica el bucle. Vale inicialmente cero, y finalmente tres. Si vale cero a tres, y se va incrementando de uno en uno, cero, uno, dos, tres. Lo hace cuatro veces, ¿vale? Y yo he puesto el cero para cambiar una línea. Bueno, luego va a cambiar como, pero se repite el bucle cinco veces. Lo voy a meter aquí, porque el resto del texto y el del código es exactamente igual. Y no hay que copiar el texto cinco veces. Vamos, lo puedes hacer. Lo puedes hacer perfectamente, pero la memoria es limitada. Si lo escribes, si lo quieres hacer cien veces, y lo escribes cien veces, al final él te va a acabar la memoria. Lo único que escribí es, for in, si lo es muy difícil, igual a cero, punto y coma, in menor, igual que cuatro. Y más, ya está. Eso es lo único que cambia, un número. No copiarlo otra vez, si lo copias cinco veces, está perdiendo el tiempo. Si empiezan cero y terminan cuatro, lo repites cero, una, dos, tres y cuatro veces. Cinco veces. Modificación, por si no lo veis. No, no, espera. Modificación. Podéis poner lo mismo, lo mismo exactamente, pero poniendo, empezando en el uno y terminando en el cinco. Si lo veis más claro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mejor, ¿no? Si lo veis mejor, aquí hay gente que no le gusta empezar en el cero. Empieza en el uno y termina en el cinco. Empieza en el uno, mientras y sea menor o igual que cinco, es decir, cuando pase de cinco ya no lo hace más, por lo cual se acaba. Y más, más quiere decir que va formando de uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y yo he puesto ejercicio para abundar en esta idea, para que tengáis 20.000 formas distintas de ver lo mismo. Se repite diez veces. Entonces, ¿qué me vais a decir si se repite diez veces? ¿Qué tengo que cambiar? Me lo tenéis que decir vosotros. Yo cojo el código inicial. Mira, voy a coger esta y ponerlo más fácil todavía. Spoiler. Venga, ¿qué tengo que cambiar para que se repite diez veces? A ver, cinco. No hay más. ¿Lo veo o no? Luego, yo hago modificaciones sobre el mismo tema. Se repite el bucle diez veces contando hacia atrás. Me preguntamos a mí antes. Cambia algo, el programa va a funcionar igual. Los diez o dos se van a encender igual. Exactamente igual. Lo mismo. Solo que lo quiero que lo haga para atrás. Una cuenta atrás. Pues entonces, en vez de empezar en el uno, empiezo en el diez. Voy contando para atrás. Diez. Si quiero contar para atrás, en vez de sumar, ¿qué tengo que hacer? Me restando. Me restando. Voy restando. Y ahora la condición no es que sea menor o igual que diez. Voy para atrás. Es que sea mayor o igual que uno. Cuando llegue al uno, se acabó. Profe, ¿qué? No, podemos ver cómo funciona el hecho, el foring. No sé que lo ve como uno es. Si tú ahora lo montamos y quiero que lo vemos. Pero tú no vas a ver el foring. Tú vas a ver que lo hace diez veces. Ya, ya, yo quiero verlo. ¿Vale? Lo hace diez veces. Y ahora lo hace para atrás. El funcionamiento, lo voy a poner aquí, el funcionamiento es exactamente igual que el anterior. La única diferencia la veríamos si pudiéramos ver el valor de la i. Que empieza en diez y termina en uno. Venga. Ejercicio cuatro. Dice... Se repite el bucle cinco veces contando hacia atrás. Pues ya está, igual que el tres, ¿sí o no? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es hacer yo? Ah. Eh... Dice que en vez de repetirse diez veces, se repite cinco veces. ¿Qué cambia? Hay que poner en vez de... En vez de que pone cinco. Vale. Y así es. Bueno, ahora yo pongo... Voy haciendo variaciones. Si habéis visto, habéis dado clases de todas las otras asignaturas, los ejercicios son iguales y van haciendo pequeñas variaciones. Para que veáis qué es lo que importa. El cinco. Se repite el bucle cinco veces contando de cero a diez, de dos en dos. Ahí sobró un dato, pero bueno. Pero yo quiero hacer todas las variaciones por si queréis cambiarlo. Si quiero que vaya de cero a diez, tengo que poner esto. O de uno a diez. Voy a poner de uno a diez. Para que vaya de dos en dos, en vez de ir sumando de uno en uno, tengo que sumar de dos en dos. Y para poner eso, tengo que poner... Igual a i más dos. Si, i vale cero al principio, ¿no? O vale uno. Entonces la siguiente, i vale tres, cinco, siete, nueve. Cuando llega a once, como es mayor que diez, ya no lo hace. ¿Vale? Pero va de dos en dos. Uno, tres, cinco, siete, nueve. Y la única diferencia con la que hemos visto antes, que en vez de ir más, más, igual a ir más dos. Entonces yo voy poniendo el mismo ejercicio, ahora para atrás, ahora para adelante. Ahora no sé qué. Para que veáis las cosas que se pueden modificar. Y cuál es el efecto de la modificación. Se repite el bucle dos veces contando de cero a diez, de cinco en cinco. ¿Qué tengo que cambiar para que se repita de cinco en cinco? Y se va a repetir dos veces en a más. ¿Verdó? Verdó por cinco. Se acabó. Y ahora va a ser. Vale uno. Vale seis, vale once. En el once ya se ha pasado. Entonces solo lo va a repetir dos veces. Entonces, si está diciendo que vaya de cero a diez. Si ponemos aquí, si ponemos nueve veces, y llegaría a ser diez, justo no, no, al once. No, llegaría, haría cero, cinco y diez. Lo haría tres veces. Y ya en el quince no lo haría. Eso lo haría dos veces. Por eso he puesto dos veces. Que es un dato que sobra, pues, teniendo el código. Ahora lo mismo, pero para atrás. Lo voy a dar que lo lea ahí, porque ahí no. Está igual, pero para atrás. Y se repite el bucle cinco veces contando de diez a cero y de dos en dos. En vez de cero a diez, de cero a cero. Entonces yo me cojo el ejercicio anterior. Me cojo la ejercicio anterior que he hecho. ¿Cuál es? El que he contado de dos en dos. Este, ¿no? Y le tengo que dar la vuelta. ¿Cómo le doy la vuelta? Para que vaya para abajo. Tiene que empezar en diez. Tiene que acabar en uno. O no, mejor cogemos el que iba de menos menos, ¿no? Mejor. Este ya lo tenemos hecho, ¿no? Este iba de diez a uno contando de uno en uno. ¿Vale? Ahora hay que tener que poner para que cuente de dos en dos. ¿Cómo? ¿Va, dos o no? Dos. Dos a la vez. ¿Cómo? Con lo que dice esa. ¿Es qué? Poner dos y ya. ¿Dónde pongo dos? ¿Aquí pongo dos? No, a la izquierda. ¿Aquí pongo dos? Poner dos negros. Y ponen dos. Sí. No. Mirar de alto. Pues entonces yo me sé, lo ponen donde le voy. Tienes que mirar lo que habéis hecho antes. Están dos líneas más para arriba, ¿eh? Si, al más dos. Y más dos. No. No, si quiero que vaya para atrás, pues va a... Menos dos. Menos dos. Menos dos. No, no. No sabía que iba a tener menos. Pero tienes que poner aquí, mira. Igual hay más dos. Igual hay menos dos. Vale, pues va sumando dos en dos al igual de salón. Va restando dos en dos. Empieza en el diez. Y va diez, ocho, seis, cuatro, dos, cero y se acabó. Todas las diez son iguales. Es que hay una coseta. Se repite el bucle doble, se contando de diez a cero y cinco en cinco. Pues en vez de ir de dos en dos, tiene que ir de cinco en cinco. ¿Qué tengo que cambiar para que vaya de cinco en cinco? Pues no lo cambia por cinco. No lo cambia por cinco. Esto no... Venga, ¿qué más? Dice, se enciende el bucle solo los pi, ocho y diez, siete veces. O sea, y aquí hay que hacer algo más. Cambiar algo más. Que se repita el oso y el diena más. ¿Qué tengo que cambiar? Voy a cambiar solo el loop, ¿vale? Oh. No. No. Larariero riero Venga, se tiene que repetir Los pinos se dio 7 veces, para que se repiten 7 veces que tengo que cambiar Tengo que quitar el más y poner el 7 No, el más indica que vamos a... Ah, lo que editas en 0 pone 7 No, eso es donde empiezan Tienes que cantar 7 veces? Ajá Tienes que cantar 3 pone 7 Si Bueno, y... O pongo 6 o pongo 1 y 7, que preferís? 1 y 7 De 1 a 7? No, voy a poner de 1 a 7 A gente que lo ve mejor Igual Voy a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son 7 veces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 También son 7 veces Y ya que... Y ahora, para que se enciendan nada más que el... 8 y el 10 que tengo que borrar Ehm... El... ¿De noche verde? Si, quiero que se enciendan solo los verdes Todo esto Vale Pero yo no lo quiero borrar, yo lo voy a comentar Si le pongo barra y asterisco, lo anulo. ¿Vale? ¿No eran dos barras? Sí, dos barras eran para el resto de la línea. Si quieres un bloque entero, tienes que empezar a barra, asterisco, barra, asterisco. O sea, asterisco, barra y todo esto va afuera. Como si no estuviera. Y ya está. Que se enciendan los pines 9 y 10 a 8 veces. Pues ya está lo mismo, Guille. Ya no tiene nada. Se enciendan 8 veces, cambio el 7 por 8. Y para que se enciendan el 9 y el 10. Lo que tengo que hacer es quitar los... Y yo no borro, digo, pues lo voy a comentar. Que tal, es que es más económico. Y el último no lo hago, porque yo hago las cosas y me dejo el último cenazo. Y el último no lo hago. Gracias.